El Colegio Pérez Molina continúa festejando sus 100 años de vida y en la mañana de este miércoles se inauguraba una exposición fotográfica en la que se puede apreciar cómo este colegio ha ido creciendo y escribiendo páginas de su historia. El propio Miguel Pérez Molina recibía al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y lo hacía con todos los honores, invitándole a escribir en el libro de visitas. Muchas gracias a todos los maestros y maestras que todos estos años han educado a miles de alumnos y han hecho mejores vecinos. El director del colegio, Pedro Manuel Moncalvillo, valora el montaje de esta exposición, un trabajo de investigación que comenzó hace cinco años y que ha sido posible gracias al que fuera secretario y maestro del centro, Vicente Palomares, a la Asociación Amigos del Museo Arqueológico de Porzuna y a Godofredo Úbeda Ormeño. Y aprovecho esta ocasión para invitar a todos los ciudarraleños y a todos los que hayan participado en este colegio a lo largo de 200 años a que puedan visitarnos por las tardes. El alcalde de Ciudad Real ha felicitado a todas las personas que han hecho posible esta exposición y en general a todos los docentes y alumnos que han pasado por estas aulas. Todos los maestros, las maestras que han pasado por aquí han conseguido mantener vivo la llama de la educación adaptándose a los tiempos tan cambiantes y tan complejos que ha vivido la sociedad durante 100 años. Este viaje en el tiempo tiene una segunda parada, un aula de principios del siglo XX con aquellos pupitres y sillas de madera de entonces, con su pizarra, tizas, mapas, libros, máquina de escribir. Tanto la exposición como el aula se pueden visitar los días 23, 27, 28 y 29 de mayo de 5 a 7 de la tarde.